Un trastorno mental suele definirse como un problema en cómo una persona piensa o siente o se comporta que produce cierta deficiencia en su funcionamiento social, ocupacional o académico. Cuando hay un quiebre en ese funcionamiento, generalmente vinculado con algún tipo de sufrimiento, se dice que la persona tiene un trastorno mental. Yo diría que la salud mental es un estado de, es difícil resumirlo en una sola cosa, pero tiene que ver con la salud integral, con el bienestar, el cuidado, estar sanos de forma integral. Es más que sentirse mal o triste o tener un mal día. Es tener problemas con cómo pensamos y sentimos las cosas y a veces hay síntomas físicos de no sentirse bien, no tener energía. Esto causa problemas en la vida diaria afecta el trabajo. Por ejemplo, la depresión es la principal causa de ausentismo en el trabajo en todo el mundo. La salud mental tiene que ver con la persona íntegra. No es, como dije, tener un mal día, sino tener problemas a lo largo de un periodo de tiempo en las relaciones, en el área espiritual, debido a lo que la persona está pasando. Las relaciones, la espiritualidad, el trabajo, la vida diaria, los problemas mentales influyen en todas estas áreas. Es posible tener una enfermedad mental con un origen orgánico o biológico, o como consecuencia del entorno social al que uno está expuesto. Las experiencias que vive una persona y la lastiman, que violan sus derechos, por ejemplo, lo que le llamamos típico, no quiere usar la palabra normal. Se espera que una persona sea entera, sana, pero hay factores que afectan a ese estado. Los problemas de salud mental suelen producir aislamiento, estigmas, ruptura de la conexión social. Creo que gran parte de lo que el Evangelio puede aportar es abrir la conversación para saber por qué las personas sufren, por qué están quebrantadas y cómo volver a conectar esas relaciones rotas. La salud mental y el trauma se superponen. Quienes sufrieron hechos potencialmente traumáticos, algún ataque, una guerra o un desastre natural, por ejemplo, pueden desarrollar síntomas de problemas mentales. Pueden llegar a sufrir un trastorno por estrés postraumático, un síndrome muy específico. Pero es importante reconocer que no todos los que sufrieron algún hecho traumático inevitablemente tendrán problemas mentales. Algunos sí, pero no todos. Los problemas mentales son una categoría más general, con una colección de diferentes síntomas, sea depresión o ansiedad, que pueden ser causados por un hecho traumático o no. Puede haber otras causas que produzcan esos problemas. Las personas que han sufrido algo traumático experimentan un cambio en su cerebro. Es mucho más difícil para ellas acceder a las áreas de su cerebro que dirigen el pensamiento, el lenguaje y las explicaciones, las partes racionales del cerebro. Es como que están en un espacio emocional, por así decirlo. Hablando del trauma, además de los asuntos interculturales, es difícil decir si alguien está traumatizado. No todos los que sufren un trauma desarrollan un trastorno por estrés postraumático. Muchas personas son muy resilientes y no se enferman, a pesar de haber vivido cosas horribles. Y aunque necesiten ayuda para procesarlas, no están enfermas. Otros no sufren hechos muy traumáticos, pero tienen una sensibilidad mayor a trastornos emocionales. Un trauma es la consecuencia de un acontecimiento abrumador en la vida de una persona. Un acto de violencia o un desastre natural o algo repetido. Como en los casos de los niños que sufren abuso, por ejemplo, algo angustiante que se repite una y otra en su vida y tienen afectos muy graves. Realmente, puede destruir la visión del mundo que tiene la persona o su confianza en otros. Puede destruir su capacidad emocional para regular cuando las cosas se ponen difíciles. Regular sus emociones. Felicidad, tristeza, temor, todo eso. Lo importante es reconocer que esto es consecuencia de algún hecho o varios hechos que la persona ha sufrido. Durante mucho tiempo, en Occidente, se ha tratado de separar las cosas. Tratamos de distinguir el aspecto físico del ser humano, del mental, del espiritual, poniendo cada uno en un casillero. Pero no es así. Las personas no viven así. Dios no nos creó así. Es algo que está surgiendo con mucha fuerza en las últimas investigaciones sobre traumas. ¿Cómo afecta nuestro cerebro? Lo que encontramos en muchas investigaciones, lo que hemos leído, es que estos aspectos físico, mental, fisiológico, espiritual, están entrelazados y todos son afectados. El trauma suele ser el comienzo de un empeoramiento de la salud mental de la persona. Algunas veces se debe a un trauma de la infancia que se perpetúa y puede llevar a un problema para toda la vida con el problema mental al que está predispuesta esa persona. A veces tiene un afecto doble. Por ejemplo, cuando alguien tiene una predisposición genética y se produce un trauma, puede ser el punto de partida para que se desarrolle un problema mental que puede llevar a consecuencias peores. Hay puntos de vista extremos. Algunos dicen que todo es espiritual y los problemas mentales no existen por sí mismos. Todo es espiritual. Otros consideran que solo hay problemas psicológicos o médicos. Pero yo creo que hay una integración, una interconexión entre estos factores. Sin duda, la relación de la persona con Dios, con Cristo, la vida espiritual, constituye una fuente real de fortaleza y sanidad. Pero a veces, aún eso puede ser superado por los problemas que la persona ha vivido o problemas de salud mental debidos a factores biológicos, familiares, ambientales. Realmente, hay una conexión muy compleja entre las dos formas de ver las cosas. Es un tema de discusión muy importante entre los trabajadores de la salud mental cristianos.